250 Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos y bienvenidos a mi vlog El día de hoy me van a acompañar un domingo acá en Monterrey Y para iniciar este vlog pues me encuentro en el mercado central Obviamente en Monterrey, así que pues gracias por acompañarme Y pues vamos a salir un poco de la rutina y vamos a buscar unos taquitos para desayunar Porque pues ya tengo hambre Vamos a disfrutar de un panqueque Una gordita, la gordita es como... ¿Qué tiene? Caqueta, lechera, fresa, etchi Fresa, por favor ¿Fresa? Sí, sí, sí Esto es lo que voy a desayunar Un taquitos de... ya se me olvidó el nombre Lo único que sé que este tiene frijol con queso Ya estamos llegando a la iglesia del Ministerio de Cristo vive Casa de rescate Escobedo, Nuevo León Pues aquí vamos a entrar a nuestro servicio hoy Así que es una bendición estar acá Ya almorcé y pues ahora vamos a... A nuestra... Hemos dicho a la mar que viva su seguir Y en el carajo ha hecho volar ¡Alto! 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 que vivimos a un lado de los materiales Dejemos que está sanado Ushakal, darabaisi Ureken, mamá, marazón, alquilabaisi Su Espíritu Santo De los momentos que siento ya no podemos más Oh, de la iglesia Nos sentaba con el sábado y yo ya no puedo más Su Santo Espíritu viene y me dice Toma lo que tengo en mi casa y su Santo Espíritu y todo lo que llegué me salía de ahí me llena me abraza Hayan, 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 hayan hayan, hayan hayan, hayan quizás sigue esperanza en esta tarde quizás donde no entiende cuál será su futuro Y Shandaraba Y Shandaraba Y Shandaraba Aquí hay hombres y mujeres que el Señor va a levantar de una manera extraordinaria Ay Shandaraba Eso sí, humildad siempre Humildad siempre Siempre Un corazón humilde Con tricto y humillado Jamás se enseña una estrella Un corazón humilde Con tricto y humillado El Señor siempre Lo racamba, limpita su meta Y le enseña como a esas maravillosas Te manda ya lo material Te manda tanta cosa Yo beso esta tierra Lo espiritual y recuerden Ven Estamos viviendo En la mesa Disfrutando De la mesa Del Rey Del Bundillo De un Alejandro Estaremos En las bodas Del Cordero Disfrutando Sus manjales Alabándolo Y picando Su campeón Exaltando Su gloria Exaltando Su poder Echando A la voz La misericordia Del Rey La misericordia Del Rey del Rey La misericordia La misericordia Está hoy acá Que va a ser una invitación A un amigo o alguna amiga La misericordia Que va a ser una invitación En la misericordia Para siempre No 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 Ya terminó el servicio, la verdad no me ilició. Gracias, hermana. Gracias. Vengan de regalar una manzana de pose. Pues vean cuáles son los tamales acá. Parecen mini chuchitos de Guatefala. Así que sí. Ya terminó el servicio y venimos a una tienda de comida coreana. Al fin se me va a hacer. Y bueno, en esta oportunidad vamos a cenar en Won. Es un restaurante coreano y pues vamos a ver qué tal nos va. Y acaban de echar hielito. Ramen. Yes. Oh yes. Es un restaurante coreano y pues vamos a ver qué tal nos va a hacer.